Sosocotla y yo apoyé a Hay que apoyar a Andrés Todos hemos necesitado siempre un apoyo de joven gente que me ayudó a mí y yo por eso quiero ayudarlo Si tú no conoces a Andrés yo te lo quiero presentar querido amigo mexicano Andrés Carragirre Alvarado de Boca del Río Veracruz Hace 7 años después de su experiencia en Bangladesh con el Banco Gramen del Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus Tiene mucho trabajo realizado Hace años y me consta su impetu y su compromiso por lograr un cambio Él es una persona muy linda que ayuda mucho a las personas a su alrededor Amigo de Susu y Andrés Muy buenas personas a las cuales aprecio mucho La universidad que le ofrece el 100% de beca es un orgullo para nosotros Dieron muy poco tiempo para poder juntar una cantidad que es necesaria para poder demostrar al gobierno de Estados Unidos que puede solventar la intención y así poder valer la beca que se ha ganado en la Universidad del Duca Esta maestría internacional necesitamos en Latinoamérica personas como Andrés que puedan seguir desarrollando y aplicando políticas públicas para que lleguen a uno de los continentes más desiguales de todo el mundo Además siempre es bueno impulsar a nuestros paisanos en nuestros países Todo lo que se ha invertido en su educación va a impactar directamente en la sociedad Nuestro México querido Help communities all over the world Todos podemos colaborar con un granito de arena Dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos Recuerden que pequeñas acciones pequeñas personas en pequeñas partes del mundo podemos hacer una gran diferencia Todos hemos tenido esos sueños y esas ilusiones de llegar y cumplir este sueño Cumplió su sueño Dream come true Dreams come true Just wanna say Thank you everyone Y muchísima suerte Y mucho éxito Mucho éxito Andrés estoy segura que lo vamos a lograr Gracias Saludos mi buen Andrés Susu y mi nieta jajaja que lo esté muy bien Bye Muchas muchas gracias a todos cada uno de ustedes los que creyeron que esto fue a proposito gracias a estas más de 80 personas que contribuyeron y nos poco a poco logrando la meta que además hubo muchas otras personas que también nos ayudaron a darle me gusta compartir poco a poco llegar a más personas para que también avanzáramos en este campeonato entonces sin cada uno de ustedes esto no hubiera pasado ha sido posible entonces también les quería mandar como decirles pues disculpas porque a fin de cuentas me pate mucho mandar este mensaje actualista pero la verdad es que no lo quería mandar así que estuviera 100% seguro de que ya todos están entonces pues ya tenemos el pasaporte la visa estudiante vuelo el hospedaje ya ya todo esto entonces pues salgo el día 20 de agosto que es en 15 días literalmente y mi esposa y mi chica llegan antes del 11 de octubre que es el primer cumpleaños no está ahí entonces si Dios quiere vamos a estar ahí ella me pidió que fuera así que yo llegara primero nos estableciéramos allá y ya que ya luego llegara con todo esto que tiene mucho, mucho dificultad ahora entonces pues de verdad ahora pues ya estamos más allá del otro lado pero ahora la responsabilidad está en mí de echarle muchas ganas de emprender mucho sacarle mucho provecho y también encontrar la manera de ayudarlo para poder apoyar retribuir todos los compañeros que me han brindado entonces sí, de verdad muchísimas gracias estamos muy muy agradecidos por ustedes por todo su apoyo todo su ánimo que es el día y así se fue y si lo logramos entonces pues sí es el día hola muchas gracias por su apoyo y esto no sería posible sin todos ustedes muchas gracias por su apoyo de verdad que no lo hubiéramos pedido lograr sin todos y cada uno de ustedes muchas gracias adiós hasta luego bye 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 hello bye bye